...que es preocupante, pero los queríamos hacer por ahí, abrir una ventanita a lo que es el corazón de Italia y mostrarles cómo viene la situación acá, porque el toque de queda, el cuplefoco, como se dice en italiano, ya no es a las 11, empieza a las 12, se va acortando, avanza la vacunación, Italia que va dando más o menos medio millón de vacunas diarias, y aquí son las 9 y cuarto de la noche, eso que ven ahí es el Pontevecchio, que se lo mostramos por afuera, un día más temprano lo vamos a cruzar, está cerrando, chiusando, como se dice el negocio acá en Italia, pero les quiero mostrar lo que es una industria tradicional golpeada, en este caso que es una gelatería, la heladería, la heladería italiana, el gelato, como se dice acá, el helado, un todo, una cultura de lo que es Italia, que llevó a Argentina, en Inglaterra no tenemos esta suerte de tener, acá están los cucuruchos, los sabores acá están afuera, yo me acuerdo que en Argentina estaban en latas, adentro, uno no los veía, acá se los ve, sigue siendo así. Sí, sigue siendo así, Cristian, por lo tanto ahí el tipo debe sacarlo y te lo debe servir en el cucurucho, y vos ves todo el proceso, no están los potes, como bien marcás, desde los cuales te extraen el helado para servírtelo acá, en la heladería más tradicional de toda la Argentina, ¿no? A los cucuruchos le ponen como manía afuera, algo que la verdad yo en Argentina no veía, me acuerdo del cucurucho bañado, chao. Ah, bueno, ahora sí, tenemos más diversidad igual, ¿eh? ¿Qué es la entrevista? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Tuto posto? ¿Tuto posto? ¿Chao? ¿Tuto posto? ¿Tuto posto? ¿Todo bien? Allora, piano, piano, ritorna el turismo o no? Ha estado difícil, ¿no? Sí, es difícil. ¿Cuántos meses ha cerrado? En realidad, nosotros hemos hecho la respuesta. En este lugar hemos hecho la respuesta. En este lugar hemos hecho la respuesta. ¿Tuto posto? ¿Tuto posto? ¿Tuto posto o no? Hemos intentado de trabajar. Intentaron hacer para llevar, pero mira, esto es una edad italiana, los italianos que van a comer afuera y siempre viene a tomarse un ladito. En Inglaterra hasta ahora, imagínate, no hay cuarto, no queda absolutamente nadie. Es algo que realmente se ha exportado a Argentina. ¿Y cuáles hay sabores más populares? Está preguntando por los sabores populares. Pistacho, pistacho es uno de los sabores más populares. Pana, la crema es la pana, Paulino. Pana, muy bien. ¿Cuánto costa un kilo de gelato? No, no lo venden por peso. Ah, ah, es cuesto. No lo venden por peso acá, Paulino, lo venden por bolas. Claro, correcto. Por bochas. Por bolitas. Sí. Cuatro, cuatro... No, no lo venden por grandeza. Ok. ¿Y cuánto cuesta? Pícolo, pícolo, medio. Grande, uno grande. Uno grande puedo vender. Es de 10 euros, 12 euros. ¿Diez cuesto? ¿Diez euros? ¿Seis euros? ¿Cuánto ten? ¿Cuánto? Dos gustos. Dos gustos. Dos gustos. ¿Vos saberes? Dos gustos, diez. Muy caro. Don Che, ¿el dulce de leche? No, está ese, parece. Ah. Uno tiene la versión italiana, el dulce de leche. Pero está bien, ¿pero no hay dulce de leche o hay? Hay un caramelo, se llama caramelo salato, el dulce de leche. Tengo el barbijo. Sí, barbijo. Qué envidio, sana, ¿no? Lo miro a Ferraresi. Ferraresi debe estar preguntándose, ¿qué viene acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Qué grande, el ministro está compenetrado, está mirando. No, no, no. Ahí, ahí, a la basura. Ah, a la basura, me dicen. ¿Está bien? Sí, sí. Y el fin popular. Pero pará, pará, ¿está rico, Cristian, el dulce de leche o te quedás con el argentino? Ah, más o menos. La nocciola, la nocciola de la ventana. Nocciola, con gusto, Italia. Sí. Y el limón de Sicilia. ¿Cuál es fresco, no? Fragola, frutilla. La mela vegana. La mela, manzana. Sí, el gusto tiene. El gusto. El chocolate, el biscotto. El biscotto. El biscotto con bizcochitos. Qué grande, muy bien. ¿Cuál me decís vos? Dolce de latte. Dolce de latte, me dicen acá que es el mejorcito. No existe un sabor que se llama Dolce de latte. No, no es Dolce de latte. Habíamos uno que asomigna, se llama caramelo salado. Dolce de latte es uno que tradujo dulce de leche sin hablar italiano y le cambió el acento, me parece. Qué crack. Es un genio, grito. Bueno, qué sé yo, parece que es rico. Pero mirá, hay un poco de alegría. Allora, señora. A ver. ¿Cuántos meses cosí? ¿Cuántos meses cosí complicados? ¿Está cuando iniciado? Sí. ¿Está la noche, la noche de la noche? Desde el principio del año pasado, que está casi vacía esta ladería. La de eso... Tú estás, tú, todo Florencia. ¿El turismo retorna piano a piano o no? Oda, oda iniciando. Y te ponen dos bicochitos, mirá. Dos galletitas. Ay, qué rico. Está muy bien. Acá también se estila, eh. Ojo, acá cada vez más se estila. Definitivamente, eh. En la ladería Pia Flaminia en San Isidro no era así. Pero bueno. No, chico, aquí es asimilante. Y no lo posen, es el chocolate, sí. El chocolate cosí, el chocolate caldo. ¿Ves? No hacen, no bañan el chocolate. Bueno, Cristian. No, no tenemos el campo surre. No, no existe. La señora habla un poco español también. Está muy bien, está muy bien. Una gelatería italiana en esta Firenze. Mirá lo que es la calle. Esto estaría lleno de turistas, ¿eh? Porque de acá va al Ponte Vecchio, ese puente famoso que cruza el río Arno y tiene negocios. Se lo vamos a mostrar un día. Sobre todo joyerías. Dale. Pero una Europa que estuvo preocupada esta mañana, se temía un ataque cibernético. Cerraron la website del gobierno británico. No pasó nada, fue un susto solamente. Y se anuncia ya el primer evento en el mundo que va a utilizar el pasaporte COVID. Paulino, ¿cuál es? El fútbol. El calcio. Como se dice acá en Italia, el estadio de Wembley, donde se va a jugar parte de la Eurocopa, confirma que toda persona que haya tenido las dos dosis, dos semanas antes de ir al estadio, puede entrar sin PCR negativo. El que viene de otro país y no recibió la vacuna, va a tener que llevar el PCR negativo a la Catedral del Fútbol Mundial, donde se juegan las semifinales y la final de la Copa de Europa que empieza acá la semana que viene. Impecable, Cristian. De gustar el helado por nosotros. Comelo a cuenta y disfrutá de esa noche que se está avecinando de la manera tan fantástica que describís cada día. Te mando un abrazo. Gracias. Arrivederci tutti.